Argentina atraviesa un momento muy difícil, pues junto con la pandemia de COVID-19 la atenaza la peor recesión desde hace más de un siglo, según informó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Yorgeva, quien añadió que el país sudamericano se ha concentrado en enfrentar la crisis con la secuencia apropiada de medidas sanitarias, así como el apoyo a las personas y sectores más vulnerables de la economía. El gobierno de Alberto Fernández desplegó un amplio programa de ayuda social para refrenar las consecuencias de la paralización de la economía por el confinamiento impuesto desde el 20 de marzo pasado para evitar la propagación del nuevo coronavirus. La emergencia sanitaria llevó al país a anunciar el 6 de abril la postergación hasta 2021 de pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública, que totaliza unos 324 mil millones de dólares, casi el 90% del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional prevé para este año una profundización de la recesión en Argentina, que presentará a los acreedores una propuesta de reestructuración de una parte de la deuda. La directora del Fondo, Georgia, dijo en marzo que será necesario un alivio sustancial por parte de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad de la deuda del país sudamericano.